Hay un montón de conversaciones así Que te pierdes Que te vas a perder por cojones Porque puedes jugarte el juego Ir full misiones principales Y el 90% de conversaciones que habéis visto En los tres días que llevamos de directos No las tenéis El 90% Ah señor I think maybe we see if last time was luck I'm feeling good today way What do you say about opening the ante this time Make it interesting Why not Feeling good too Ha Okay my friend let's do it Just like the last time okay Who can shoot the most bottles The wrench needs to be clear before we begin amigo Okay boy Let's go Well should we get this going or what Just draw your gun and aim when you're ready All right Ha 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 Sure Ha ha yes Maldito You just got lucky If that makes you feel better Sure That was damn pathetic How about another round huh Race stakes All right let's do it Ah ha that's a good call amigo All right real simple First one to hit four flying birds wins Stand near me And as soon as they come out It's anyone's shot Be patient Ah there they go Shoot One two three four five six Stupid stupid That's good shooting I guess Here it is okay Man of my word Have a good day Have a good day Sure Better watch all next time You'll see A Pájaro Pájaro Y otro pájaro Mucho Mucho pájaro Y otro pájaro Y otro pájaro Pájaro Me falta un pájaro Mátalo Si te refieres a que acabas de ver al mexicano Vas con un retraso de cojones Him And ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, joder, perdón Estaba vivo, no ha pasado nada, seguía vivo, solamente, solamente lapis Perdón, joder, perdón 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 y por carne durmió mal ah vale eso es para el cambio de temperatura y a ti te cocino no era así yo pensaba que si es con un animal sin sin despellejar porque para que ha sonado un coyote es que eso te pasa por no haber aguantado tu rutina ya coño pero si tus piernas no pueden más lo suyo sería que no ejercitarás otra cosa que tiene otro día distinto no es así no es así ¿Qué es lo que está pasando? Pues, hombre Es lógico, ¿no? No Para lo que el juego quiere conseguir Para lo que el juego quiere conseguir Todo lo contrario De hecho, el juego lo que quiere es que te gestiones No que tengas 80.000 cosas En el inventario Sino tengas lo que Tengas que llevar encima Y ya ¿No? Cursos en todo ¿Cuál es la cura de Valentina? Cursos en todo ¿Cursos en todo? No ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, estoy bien Feliz de tener Sean back Sí, nunca se va a ser quieto aquí Aquí Seguido ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por nada! ¡ Amazon! ¡Gracias! 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 O sea que me iba a contar algo Hello Arthur. Rest up, I need you strong. I have no problem resting up John? Let's get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you Arthur. Ain't that dumb. Next time let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Who did you call a goddamn junker? What? I got no idea. You okay? Arthur. Um. Hello. Mr. Morgan. Bill. How are you doing? Fantastic. Bill? Ha dobladísimo el cabrón. He's one day. He's one day. Almost. Long time. He's one day. He's one day. He's one day. Hola, Arthur. Ven aquí un minuto. ¿Qué es esto? ¿Puedo preguntarte un favor? Probablemente no. Muy divertido. ¿Puedes hacer algo con Jack? Él parece un poco de descanso. Todo esto deuda no puede ser fácil en el niño. ¿Por qué? ¿Porque soy tu precioso de medicina? Porque el cojín te gusta y, bueno, sabes que su padre no es necesario. Ok. Gracias. Es algo de comodidad. ¿Cómo se va? Vale. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué te gusta? ¿Algo divertido? Supongo ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? Claro, eres...